Hoy por ahí nos encontramos acá reunidos, acá en General Paz y Ruta 3, para pedir no al desalojo de nuestro barrio. Somos más de 700 vecinos que hoy nos reunimos acá y tomamos esta decisión de juntarnos acá y tomar esta medida porque no somos escuchados ni de la municipalidad ni del gobierno. Venimos siendo hostigados lastimosamente día a día por la policía, secuestrando vehículos, materiales a la familia. En esta semana tuvimos prácticamente 8 casos, una casi por día, mucho hostigamiento, secuestro de materiales, en todos los sentidos. Tantas familias con incapacidad, abuelos y demás. Nos encontramos en esta situación porque nosotros nos venimos organizando hace 5 años en este barrio, donde estuvo abandonado más de 25 años y hemos logrado construir un barrio, urbanizar un barrio. Y tomamos una decisión en tomar esta tierra por el medio de que no teníamos clientes para vivir. Yo no le he causado bien para mis hijos. Igual otros vecinos, como acá, como el vecino, en situación de calle, uno puede ir para un alquiler. Nos agarró en la época la pandemia, donde tenemos abuelos, con muchas discapacidades. Hasta hace un año y medio atrás tuvimos una reunión con provincia y nación, dijeron que iban a hacer lo posible para trabajar con nosotros. Bueno, nosotros lo recibimos, lo aceptamos. Pero después de un año y pico, más o menos, quedó todo parado. Volvimos a pedir otra reunión de diálogo. Se nos estaba negando hasta que conseguimos que se nos dé una. Y nos dieron un plazo de 15 días para poder juntar a provincia. Nosotros queremos una solución ya. No queremos más plazo de papel de no innovar. Porque a raíz de eso nos están llevando todas las cosas. Nos están llevando a los vecinos y un montón de cosas.